Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número e-mail y el número de serie en Tecnopop 7. Para eso accedemos a la aplicación Ajustes y en Ajustes abrimos la pestaña Mi Teléfono, es la primera de aquí. Y luego más abajo buscamos la opción More Information, es la última de aquí. Y pulsamos Información del Teléfono, esta opción aquí. Y aquí podemos ver el número e-mail, los números e-mail. Y para ver el número de serie salimos de aquí, volvemos a esta pantalla a Mi Teléfono y pulsamos la opción Modelo aquí a la derecha y el número de serie aparece aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!